Y ahora ya cuenta el león, la llama del invierno se apagó No les queda nada de creación Carne es su afición, como la presa que caza el león Niñatura pura y dura, somos ajedrez de decisión No hay decisión, que esto es mentira y tú lo sabes No tienes ni idea de cuál es la llave La camina hacia la clave, que se ilumina Que al éxito es tu objetivo y yo tengo la llave Y yo me lento, que se llueve el reloj de felicidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh de una joven albaceteña. Aunque sabe, sabe, sabe mucho. Ay, mi orona, mi orona, mi orona, llévame al río. Ay, vení, orona, 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 llévame al río Tápame y con tu reboso, y orona, ¿por qué? Ay, vení, orona, llévame al río Delante papel en blanco, caían lágrimas desnudas Dolor perseguían tus sueños, llenos ellos